Vale Ahora es Vale Hola, viejo amigo ¿Qué tal? Excuse me, ¿estás Seth? ¿Quién eres? Soy un amigo de Mr. Wes Dickens Mi nombre es Marston John Marston Bye, John Marston Ha sido un gran placer Necesito tu ayuda, Seth Nos necesitamos tu ayuda Me y Mr. Wes Dickens Déjame ser francos por un segundo, partner Me odio a la gente Son las personas que me trajeron a esta maldita en el primer lugar ¿Qué maldita? Mira a mí Mira, escrochando por aquí Mira las mapas de la mitad No me hejado en seis meses Mi cabello se cae, mi mente se cae ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi partner He stole half my map La puta madre ¿Y qué map es eso? La map, partner La map que me dice donde está ¿Dónde está, amigo? No te lo digo, padre No te lo digo, padre No te lo digo, partner Es mi, es mi, es mi Pues bien No te lo digo, ¿qué pasa? ¿De dónde está este Moses ahora? Él está en punto de vista La ley de Dios, por lo que se asumió Algunos personas No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Necesito armas, un plato de armadura para el coche, unas manos extra, y... necesito dinero de peligro. Entonces, vendremos más de estas curas. ¿Vendremos curas? ¿Por aquí? ¿Quieres ver a mi linchado? No, el Sport de los Reyes. Racer, mi amigo. El Sport de los Reyes. Una actividad noble sin reproche. Exactamente, el tipo de... actividad... donde un luchado, decepcionado degenerante como yo, puede prosperar. Pero ven, terminemos la montaña y lo discutiremos mientras caminamos. ¡Joder, puta! Ahora, señor, tienes que llegar. ¡Seth es un compañero interesante, ¿no? No diría interesante, más profundamente disturbado. Puedo ver por qué los dos vienen. Yo veo el buen en todos, John. Es un maldito. Tengo un lugar muy fuerte para la vida, como Watson y Jetson. La conexión con ellos es más parecida. Tú y Seth tienen mucho en común. Los dos roban a la gente, por ejemplo. Por lo tanto, al menos él espera hasta que están muertos. Oh, mi querido niño. No, nadie es más crítico de los bebés que un joven que ha cambiado sus propias. ¿Qué estás hablando? ¡Vamos ahora, John! He oído de ti. Tu has pasado tu vida robando a la gente. Es un poco inapropiado estar tomando la tierra moral. No. Yo tenía la gracia de poner una arma en su cara. ¿Todo ayudó a dormir fácilmente en la noche? Nos robamos de los que tuvimos demasiado. Tentamos de dar a los que tuvimos demasiado. A los que tuvimos demasiado. Robin Hood se llora. Oh, romántico. ¿Tienes esperado a crecer ese cobre? Tal vez tendré la buena oportunidad de poder llegar a encontrar mi nevarious vida detrás de uno día. Y trabajar en la pared de la República. No hablas de cosas que no entiendes. Amor, amor, amor. ¡Sinmer down, mi chico! ¡Vamos a ver si te aprecio más a tus amigos! Los chicos alrededor de aquí no ve a ti como algo diferente de Bill Williamson. No pensé que tenía que tener el huckster de la ropa y cobrir los muertos. ¡Tienes que lo dejo de mí, John! La colaboración es el consejo para su sucesión. Yo puedo ayudarte. Seth puede ayudarte. Es un negocio. Nada más y nada menos. No hay necesidad de hacerte muy personal. Personal. Suiza a mí. Segunda hora, gotta hablar sobre la carrera. Sí, la carrera. Oh, no. ¿No? Todo momento, John, debemos hablar de la carrera. Es hora de purgar esa negatividad y empezar a pensar como un ganador. Están teniendo un rato de tiempo. Están llevando estas carreras de chariote en Nueva Austin por lo largo que me recuerdo. Y necesitamos el dinero. ¿Por qué no estás carrera en esto? Me? Oh, no. No mi cosa en todo. Ya te llevaste más de una deuda en las reglas, mi querido niño, y bajo algún estrés. Estas carreras son peizantinas en su ferocidad y el terreno es trastecido. Las personas que hacen casi nada para ganar y morir. Es un espectador maravilloso. Suena divertido. Y tú eres mi wildcard, John. No estarán esperando a ti. ¿Qué estás haciendo en todo esto? Pienso a mí como tu amigo espiritual. ¿Qué? Tú eres un hombre libre, me prometo. Pero lo recomiendo, imagínate, solo a este día. No eres un hombre libre, no eres un hombre libre, y yo no eres un empresario de negocio de negocio. No, señor. Hoy somos gladiadores. Motivación, querido niño. Estoy definitivamente se siente motivado para salir de aquí. No, señor. ¡Aquí está! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Papá, no puedo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Ves? Uno ya se ha bugueado ¿Ves? ¿Ves? Gracias por ver el video. Hay que tener una concentración aquí para no hostiarse. Al menos como es carrera de misión es... Está tirada. Es que estoy viendo tantos puntos detrás y yo creo que es simplemente porque se han bugueado. ¿Sabes? Os imaginaos. ¡Fuerpo tu amo! 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 ¡Fuerpo tu amo!